¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Bienvenido otro día más. Hoy, en esta sección de Buscando Joyas, no hemos ni empezado y ya puedo ver que hay un culo. Hoy tengo buen presentimiento de esto, ¿sabes? ¡Wow! Pero miren. Pero sí, sí, últimamente estamos encontrando muchas joyas en internet. Vamos a ver si hoy, los que nos han recomendado en el día de hoy, vamos a ver si hay flow, ¿no? El artista se llama Ozi30 Azul Clarito. No Time Grind Entertainment. Ok, ok. ¡Wow! 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 ¡Me gusta! Seguridad, se ha colado un borracho en el set. Seguridad, sáquenlo para afuera. Métanle una paliza de paso. Son bromas, son bromas. Ok, ok. Tengo el bolsillo lleno de los blues, de los blues. Ah, ok. El bolsillo lleno de billetes azules. Ok, ok. Uf, pero la lluvia en los culos, lomo. Chío, los lluvia. ¡Yo! ¡Yo! ¡Wow! ¡Woooh! ¡Wow! ¡Woooh! ¡Woooh! Chío, pero eso es... Chío, loco. Le metieron un pedazo de plomo a esta, ¿sabes? Pero eso... ¿Es eso? Le metieron una bola de plomo ahí, pero... ¿Pero eso qué es, loco? La cuarenta. La cuarenta. La cuarenta. Al principio como que me costó un poco caer ahí en el flow, pero ahora lo estoy escuchando y tiene su flowcito, el OC30 este. Tiene como que su color, ¿sabes? Está bien, está bien, en verdad. ¿Sabes? Está bien. Lo que está bien son los culos, ¿sabes? No les voy a mentir, ¿sabes? Becho, loco. Tengo bolsillo lleno de los blues. Bolsillo lleno de los blues. Tengo bolsillo lleno de los blues. Póngelo encima, póngelo encima, baby blue. Baby blue, baby blue, baby blue. Póngelo encima, póngelo encima, baby blue, baby blue, baby blue. Me estoy moviendo con los verdes y con los franco. Yo tengo más Benjamin Franco que un... Loco, a esta se le ve todo, loco, chio. Loco. Necesito parar esto. Se me olvidó que tenía que hacer unas manualidades. Ahí se me olvidó, se me olvidó. Seguimos ahora un rato. Aquí ya anda suelta, ¿eh? Estos son como... Estas son actrices porno, ¿eh? 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 que acaba de pasar eso culo me dejaron todo empalmado les dejo el link en la descripción del vídeo para que vayan a dejar con epidemia sin mí no se olviden de dejar vuestro nombre de usuario del instagram después de dejar comentarios que santi a la semana va a escoger a un ganador para enviarle la camisa yo yo me tengo que ir rápido que tengo que hacer unas manualidades me entiende pero eso